qué tal mis queridos alejeros soy alejo alí hoy vengo a retomar el título de mis primeros vídeos que era emigrar argentina verdades y mentiras paso comentarles cosas muy interesantes y hacer quizás comparaciones con mis primeros vídeos en uno de mis primeros vídeos yo mencioné y fue bastante criticado cuando decía que argentina estaba tratando de salir de un sistema de gobierno para un cambio diferente con un presidente diferente y fueron muchos los comentarios negativos que me llegaron esos vídeos a ese vídeo precisamente y puntualmente que sucede en aquel momento yo quise hacer referencia a la comparación que yo tenía del país de donde yo vengo a lo que existía ok dándome cuenta de muchas cosas y en el transcurrir estos años acá he visto que argentina ha tratado de apretar un poco el gobierno actual ha tratado apretar un poco la situación que les quiero decir con todo esto que no es lo mismo lo que se pintaba en aquel vídeo a lo que se está viviendo actualmente las cosas son diferentes el ámbito laboral ya no es tan amplio como antes sin embargo con tezón pero se consigue trabajo que se puede conseguir trabajo y él y eso lo puede decir muchas personas que han estado o que están acá y que ha llegado en situación como llegué yo y como quizás alguno de ustedes puede poder llegar en algún momento o quizás ya estén aquí pues viendo este vídeo pueden comentar abajo aquí en la cajita de descripciones pueden comentar lo que ustedes crean pertinente del caso consideramos muchas cosas y es que actualmente en la argentina debido a esta ola de inmigrantes que hemos llegado pues se han formado muchas asociaciones que tienen como finalidad ayudar asesorar a personas ok sin embargo queda de parte de todos nosotros como siempre les digo buscar en internet buscar en páginas buscar en páginas de empleo en páginas de empresa información geográfica información laboral todas esas cosas porque porque hay puntos importantes acá casualmente aquí hay sobre todo en capital donde está la mayor mayor conglomerado de inmigrantes su mayoría venezolano también paraguayos y brasileños y bolivianos y peruanos ecuatorianos y un sinfín colombiano hay mucha gente y todos están en el mismo la misma situación de los que venimos de venezuela buscar trabajo acomodarnos un buen trabajo buscar lo que sea sin embargo por esto se forma mucha competencia ok y hay un punto importante muchos de nosotros al igual que ustedes tomamos como referencia quienes están ya viviendo en ese país con esto le quiero decir que siempre siempre por muy planificados que estén tengan un plan b a la mano un plan b cual sea ok bien sea traer dinero de respaldo su boleto muy importante aunque sé que en estos casos es bastante difícil porque ya muchas personas están viniendo este solo por tierra con los a comprar sólo el boleto para venir se está viniendo a pie atravesando fronteras a pie todo esto por la situación de venezuela pero tengan en consideración que les digo todo esto por lo siguiente no hay que confiar únicamente en lo que te dicen y ahí es donde viene la verdad y la mentira no solamente lo que te dice no para venirte que aquí está todo bien aquí hay muchas cosas aquí conseguimos dinero y aquí trabajamos de esto y de pronto en aquí y bien sea por la situación real con la que se consiguen o por la si por la situación en la que ustedes pueden enfrentar precisamente eso no les salen los planes como es ok entonces por eso le digo mental y cese bien desde un principio mientras dice lo que van a hacer lo que van a llegar aquí colegio salud todo aquí se lo pueden brindar de manera gratuita pero no nos aprovechamos de esos casos y con esto caigo en otro punto no tratemos de ser vivos tratemos de venir con la educación que nos compete como personas que son como venezolanos que siempre hemos sido gente gente querida gente amable gente respetuosa aquí no 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 todos te miran mal pero tampoco gozas de mucha empatía ok por lo tanto entonces tenemos que simplemente comportarnos como ciudadanos eso es todo lo que pide en realidad la sociedad argentina con nosotros muchos habrán leído de problemas con algún venezolano aquí en perú en ecuador en bolivia en cualquier país pero lo único que nos piden estas sociedades a nosotros al llegar acá es comportarnos eso es simplemente lo que lo que nosotros debemos explorar y dará a todo esto ahí donde venía la parte de las mentiras no todo es como te lo pinta no todo es como tú no puedes llegar a una parte únicamente de manera referencial que sea únicamente la referencia lo que tú tengas en tu mente para llegar ahí cuando no ha sido tú precisamente que han investigado las cosas como deben ser ok entonces les dejo este consejo por aquí bastante corto bastante interesante bastante puntual les agradezco a las personas que han estado solicitándome y pidiendo mi sugerencia en internet por mis redes sociales y pongo a disposición está mi blog soy alejo ali puntocom voy a dejar el link acá abajo entren allí y vea lo que hay tenemos desde vos con respecto a este tema que es el de emigrar y tengo a mi a mi autora invitada especial 6 y 6 y 6 que es la que se encarga de colocar algunas lecturas allí bastante interesante se llama en la página se llama lectura enriquecedora talento del mismo blog también puede entrar allí y bueno compartamos y que sea un una parte interactiva entre nosotros un poco más directa que por las redes sociales para poder ayudarnos y completar no olviden soy alejo ali un venezolano y me despido de corazón